¡Gracias! Buenas noches amigos, buenas noches, nos encontramos en la Tata Velacruz, de la parte de arriba, o sea, la Patacali, como dicen aquí. Buenas noches, me imaginas que están aquí, ¿no? ¿Ni más oteñes? Fernando, ¿oría? Me imaginas que hay fiestas carizan. ¿Cuál es? Ya que hay un momento. ¿Debo tú, 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 tú? ¡Ni más oteñes! ¡Ni más oteñes! ¿Cuál es? 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 ¿Cuál es suctory y domita? Y imaginas que hay esta casa. Margarita Toledo. ¿Cuál es? Dale, yo,assea Paseante, que hay agua, y otra man. ¿Cuál es tu devoción? Deboción al año a projeción a alguien. ¿Cuál es el cagino de San Kunizo? Sí. ¿Cuál es el cagino de San Kunizo? olar Más o inspections. Haypyat que estaba milagros, Saludos a París y a Paisanos. Saludos a París y a Paisanos. Saludos a París y a Paisanos. Obviamente hay mucha gente acompañando al señor esta noche y pidiendo sus cositas, ¿no? Buenas noches, Parario Hacho. ¿Más Parario Hacho? ¿Usted es el señor? No, no quiere hablar. ¿Qué tal Víctor? ¿Tú perteneces a este lado Patacallis? Saludos a París y a Paisanos. ¿Cómo va? Bueno, buenas noches. Decirles que estamos aquí en la capilla como de costumbre, en nuestra fiesta de la cruz, de la Santa Vera Cruz, Tatala. Como todos los años nosotros, como buenos ayopayanos, venimos siempre desde lejos a visitar nuestra capilla y festejar nuestra cruz, que es sagrada para nosotros. Y decirles que no se olviden todos los paisanos, a todos los residentes que están viendo por este medio. Que nosotros seguimos aquí y no se olviden, ¿no? Más que todo, de dónde venimos, de dónde hemos nacido y todo eso. ¿Con devoción, no? Sí, este año estamos como devotos todos los residentes, ya que no hay pasante. Yo creo que al año ojalá haya un pasante, ¿no? Para pasarlo bien también, ¿no? Bien, bien, Víctor. ¿Vos también eres ex pasante o me equivoco? No, no soy pasante, pero sin embargo mi suegro, que es don Martín Mercado, está poniendo misa. Eso es lo que sé hasta ahora. Mañana a las 10 de la mañana se lleva la Santa Misa. ¿Qué tal ha sido la fiesta de aquí arriba, del Tatabelacruz de arriba, a comparación de los otros? ¿Qué le caracteriza? Bueno, aquí, de la Cruz Loma de arriba se caracteriza porque es, de arriba, ¿no? Siempre, cada año siempre está lleno. Bueno, eso sería. Bien, bien, Víctor. Más de saludos a los amigos paisanos. Bueno, saludar a todos mis amigos, a los que me conocen y a todos los compañeros que se encuentran en todo el mundo. Eso sería, ¿no? Mandarle un saludo fraterno a todos mis amigos que me conocen, más que todo. Muy bien, Víctor. Gracias, gracias. Aquí tenemos otros amigos. ¿Cómo te llamas, amigo? José Coca. ¿Qué tal el Tatabelacruz? Sí, está bien, nomás. Todo tranquilo, gracias a Dios. Sí, todo tranquilo, nomás. ¿Usted es un devoto más? Sí, claro. ¿Y qué estás pidiendo este año? Este año, un auto, ¿no? Un auto yo creo que voy a comprar, mínimo. Bueno, los deseos se cumplen, ¿no? Claro. Bien, bien. Estoy viniendo la segunda vez aquí a Independencia, entonces. ¿Usted de dónde es? Yo soy del lado de Santa Cruz, de Santa Cruz estoy viniendo. ¿Tú vives allá o de dónde eres tú? Vivo allá desde mis siete años. Bueno, bienvenido. Saludos, mande saludos. No, saludos a mi familia, a todos los que me conocen, ¿no? De Independencia y de todo Cochamba. Muy bien, un gusto. Bueno, como ven, aquí están algunos devotos alumbrando sus velitas y nos imaginamos que pidiendo sus deseos también. Bien, amigos. Vamos a tratar de ir a la otra. Yo soy del lado de Santa Cruz. ¿Qué es el Gobierno de Santa Cruz? Sí, yo soy del pueblo de Santa Cruz. ¿Tú vives allá? ¿Qué es el Gobierno de Santa Cruz? Sí, yo soy de Santa Cruz. ¿Y el Gobierno de Santa Cruz? y y y y y y y y y Nos vamos despidiendo de la capilla San Francisco de Asís, se llama la capilla de aquí arriba. De aquí también hay una vista muy bonita del pueblo, esta calle es muy, muy hermosa, tal vez muy inclinada, pero sirva mucho para hacer ejercicios que nos hace falta. Que nos acompañe un poco la música, ¿no? Nos vamos despidiendo de la capilla San Francisco de Asís, se llama la capilla San Francisco de Asís. Buenas noches. Buenas noches. bueno con esta vista nos vamos a despedir un dato vamos a ir bajando a la otra cruz loma de chao picalle y bueno si se puede vamos a llegar a la cruz loma de huracales permisito un ratito aquí estamos de vuelta amigos de la página ya nos encontramos en la capilla del chao picalle como dicen tatamela cruz de chao picalle aquí bajo el chiliche hermoso está la capilla de la columna de chao picalle vamos a acercarnos de a poquito aquí vemos personas creo que como en las tres cruz lomas no todas son devotas no este año no no hay pasantes y todos son devotos simplemente buenas noches buenas noches caballeros qué tal tío buenas noches buenas noches qué tal estimado qué tal la fiesta de santa veracruz ah buenas noches humberto aquí nosotros estamos picheando un poco para poder compartir y asistir aquí a la festividad de santa veracruz como es de costumbre esta noche es el laura chico no entonces siempre con fe y con devoción a tatit santa veracruz aquí también este año son devotos simplemente no no hay pasantes sí lastimosamente con el pasar de los años está perdiendo un poco el tema de que personas se puedan coger de pasantes y ya es devoción y fe no de que siempre podamos seguir con las costumbres no hay unas tradiciones para poder seguir manteniendo nuestra cultura y sería importante eso no incentivar también de alguna forma forma estimada si humberto yo creo que aquí hemos nacido este pueblo nos ha visto crecer y creo que es importante nunca olvidarse no de nuestras costumbres nuestra cultura nuestra tradición y siempre apoyar y pedir también a nuestros queridos y hasta más que se encuentran en diferentes lugares puedan retornar al pueblo no al pueblo el pueblo necesita de nuestra presencia y de repente también poder organizar para que volvamos a reactivar algunas costumbres algunas festividades fechas importantes que siempre están en el calendario de una festividad no así es mandar salud a este a todos los paisanos amigos y seguidores de la página un cordial saludo para primeramente un saludo para la página ayopayaman tahamuni no y a través de este medio y gracias al esfuerzo que hacen tu persona y creo que tania pérez más la que siempre está haciendo los deportajes un saludo para todos para todos nuestros y hasta más que nos ven en diferentes lugares no diferentes hemos salido de este pueblo en busca de 10 mejores y a veces es un poco complicado retornar pero yo pienso que todo en la vida se puede y les pido que regresen a su pueblo a su tesuño y mientras estemos aquí nosotros siempre vamos a estar enviándoles así saludos cordiales para que puedan recordar recordar no recordar los lugares donde hemos hemos pasado nuestra infancia nuestra niñez y nuestra juventud nuestra adolescencia ya un poco ya mayores y nuevamente un saludo a todos aquí mi persona zona lo libera hijo de don honorato libera siempre intentando llegar al pueblo y poder animar cualquier actividad que se pueda presentar bien son muchas gracias y felicidades por ese ánimo que siempre muestras la señora tal vez quiera a ver aquí tenemos a un amigo buena noche amigo hola un vertito hermano y maynaya un saludo hermano para los yatamasis gracias aquí nosotros seguimos con las costumbres de antes hermano los abuelos y tatarabuelos yo creo que estos costumbres nunca se va a olvidar porque nos vienen, nos nacen desde el corazón de nuestros tatarabuelos hermano tú siempre vienes no antes no papá disculpame es el primer año que vengo o sea tal vez por la feria pero me gusta hermano me gusta aquí mi pichito mi cigarrito completo hermano a los pachanti y decir hermano a los paisanos que nunca se olviden hermano de nuestra yahta de nuestra tita siempre nos va a dar una bendición hermano que vengan y la fe hace mucho un gatito hermano gracias un saludo hermano gracias hermano que estés vivo saludo hermano ven a ver si hay un saludo a ver aquí don Oscar Suárez que tal la hora chica ah buena noche en principio a todas las personas que están con la página ayopaya mantajamuni verdad bueno aquí recordando nuestras buenas costumbres y nuestra cultura como todos los años por agradecimiento también a la vida por agradecimiento a todo que nos da el tatacruz estamos aquí bueno no como en años anteriores con grandes fiestas por supuesto por la cuestión de la pandemia y pidiendo siempre que ya esto se termine y que haya una cura y que también los enfermos puedan sanar ¿no? esperemos que sí y a toda la gente que también nos proteja pues ¿no? de esta enfermedad es lo que deseamos y y hemos ido al primeramente a escuchar la misa abajo y luego hemos llegado acá al segundo y después nos vamos a subir arriba como siempre lo hacíamos ¿no? tú que siempre estás por independencia ¿qué características tiene el de abajo el del centro y el de arriba según usted? mira esta este tatacruz era el más festejado años atrás ha tenido pasantes de la población especialmente tenía ¿no? yo recuerdo a muchos pasantes de 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 familias tradicionales del pueblo pero después con el tiempo en la cruz loma de abajo se ha hecho la grande la fuerte hasta ha empezado con octava me acuerdo de Ricardo y de ahí empezó la cosa y ya fiestas grandes con grupos con conjuntos y todo aquello ¿no? banda sí o sea estaba recordando una anécdota de uno de los pasantes que es el gomero acá en el pueblo el jajaja Jacinto ¿verdad? él tenía lleva novestas los arcos tenía pero como unos 60 arcos que habían puesto ¿no? hasta el otro sí y sí 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 y yo decía pero cuando voy ¿quiénes eran? eran todos los transportistas todos todos ¿por qué? porque él él bueno el gomero le decía bueno pues había que hacerle para que por el único del pueblo no le hacías el arquito seguramente para el transportista y no te atendía pues con el negocio eso seguíamos un bandido bueno así como esas cuestiones bonitas ¿no? y ahora el de venir a pedir por ejemplo las chascas ¿no? antes aquí por ejemplo de niños veníamos y hacíamos animalitos de las velas era quitoneo ¿no? hacer toritos vacas caballos guamitas también guaguas también eso era ¿no? esta es la fiesta de la productividad en realidad ¿no? o sea esta de la fertilidad sí entonces hoy empieza el calendario dentro del calendario también agrícola ¿no? inicio de las siembras o sea de las siembras de invierno entonces tiene mucha tradición el tatita ¿no? así es Oscar tal vez podrías mandar saludos a los paisanos amigos residentes o paisanos dentro de Ayopay claro que sí pues con el mayor gusto hermanos no nos olvidemos de nuestras fiestas de nuestras tradiciones esto es lo que nos da una identidad cultural especialmente en nuestro país y todavía en independencia se sigue manteniendo esta actividad si hoy no pudieron estar pero siempre se les invita para que vuelvan el próximo año y puedan también al mismo tiempo al mismo tiempo poder compartir estos momentos bonitos que que las costumbres no se pierdan y saludos que les vaya bien a todos y Dios los proteja ¿no? el tatito los proteja de esta enfermedad también y de toda enfermedad muchas gracias gracias a ustedes por la entrevista gracias a ver así a ver Lino unas palabritas que tal Lino Flores que tal bueno he visto que todavía la costumbre de nuestros ancestros se lleva adelante para mí es un placer venir por acá yo estoy volviendo después de 38 años les cuento que yo me había ido a mis 11 años un poquito más y he retornado a seguir con la con la costumbre de nuestro pueblo y bueno también decirles que no nos olvidemos llevemos tratemos de impulsar para que esto no se quede atrás y veo que la verdad que está un poco vacío podamos llenar todos y llevarlo adelante como siempre ha sido ¿no? con una alegría total y pedir a nuestro señor que él cumple con lo hacemos con mucha fe entonces a ver invita a los amigos paisanos de ENSA que puedan volver y tal vez otra vez generar las costumbres como dicen amigos Don Oliver bueno decirles a todos los paisanos que no se olviden que el señor te va a proveer siempre y cuando uno lo hace con mucha fe y yo tengo una fe única al señor y de esa manera hay que pedir todos y no nos olvidemos de nuestras costumbres que sé que todos van a venir y ven cuando vengan recuérdense que tenemos un señorcito acá de 3 de mayo señor de Santa Vera Cruz te sogaría de todo corazón señor muchachos mande saludos mande saludos mande saludos quiero saludos de todo a todos los paisanos que seguramente me están viendo por las redes decirles que tengan que tengan una linda noche y un día de mañana inicio de trabajo muy próspero bendecido por Dios y un abrazo cordial para los aporritos muchas gracias don bueno permiso a todos tal vez alguien más pueda dirigirse ah aquí está jajaja sin 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 ¿cómo está don José López? yo primero en el primer lugar racionalmente moralmente no sé no sé realmente quiero saludarte buenas noches muchas gracias saludos señor pero 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 acá es que saben que don José alegre ojalá no piensas adelante y cruzar triste nunca pasa cruzar no es con no no es la no es hay que incorporar una acta como es debido a la pero si hacer Por supuesto, don José. Entre todos hay que ayudarnos. No hay que firmar un chile de eso. No hay que comprometerse. No hay que hacerse. 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 Porque hace eso口 por algo. Por supuesto, no hay que hacerse. ¿Para qué? No hayan tempor detergente. Porque después estamos en elgate duro. El rato야지. Digo o, el padre global. A los ciudadanos, no hay que pedir Industry. No, 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 no. pero tenemos que ir a la tienda, que nos ayudan a cumplir las cosas. ¿Por qué lo hacen? Los señores de Machaca son hermanos, los hermanos están en la tienda. ¿Por qué? ¿Por qué? En la tienda. Los hermanos están 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 en la tienda. Ellos ya están en todo eso. Es que los hermanos están en la tienda. Uny 1810 7jm. ¿Hace más consejos para 있나? ¿Cuándo tenemos unos recuerdos, dunkتم no nos acercaron? Hola, dice mi mamá. Cuando el niño fue yo tenía la tienda que sepa que las hijas tornaron a oportunidad, se pricesan lo mejor y se vacían. La cantidad de 개인 juego van a ser. pero la gente no se le acaba, no, sino la gente no lo hace la gente no se le acaba de hacer la gente no se le acaba hoy se le acaba la gente que y hay la gente que en esta Suchel la gente porque yo ha이 que inclusive no drauf es lo que como el viejoumeride y solo es uno que yo no le digo es donde? esa gente también se hizo es que parte no se le había tienen quindi entonces con aparces dragged No, 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 no. Por ahí cinco son unas a Urapi entonces, no va a precisar ni grama. Cinco son, cinco son. Saludos a Puche y para avisarnos, mano José. Saludos a Puche, no a los amigos, no dejarlos que hay que conocer. Mano, voy a hacer 5, ya, no a la gente, no a la gente, no a la gente, no a la gente. Ya, vale, vale José, buena noche. ¡Está luego! Ya. Buenas noches, buenas noches. Hay amigos, dos más que se imaginan estas. Bueno, gracias, bueno, primeramente buenas noches, bueno, no, tranquilo, como de costumbre, bueno, tienen costumbre seguramente, y en depresión no vamos a dejar jamón. ¿Cuál, cuál, pero siempre tenemos jamón ahí? Claro, es siempre, no, entonces fue en Canampuni, porque hay costumbre, seguramente, entonces quienes han participado, entonces, no vamos a dejar algo de recorrer a la vista de jamón, no vamos a dejar jamón. Ahí, normal, ¿no? Ahí, normal, acá. En Moro Chattamanta, acá hay que ir en Moro Chattapi, que hay costumbre, ¿no? Caliante, caliante, lo mismo, ¿no? Entonces, en Moro Chattap, tienen 15 partes, igualmente, también, claro que aquí hay que ir en Pinajata, y entonces, también, o aquí en Comorries, igualmente, tienen, así que costumbre, tienen más bien, mantiene, como la gente, que hay una costumbre, A ver, don Max, saludos a Puche, a París y para el señor Moro Chattamanta, Bueno, un saludo, bueno, que hay 2 de mayo, bueno, seguramente, hay una garganta, ya estaban a Día del Trabajador, bueno, que hay una garganta, bueno, también, en Moro Chattamanta, ya está más, y es más, que hay una garganta, bueno, entonces, para que hay una garganta, no solamente en Moro Chattamanta, sino también en diferentes puntos del país, a suyo con la Vip, sí, bueno, ya tengo una garganta sin farimunio, bueno, que hay una costumbre, de trabajar, y cantar, mayores, mayores, también, mayores, con todo fue. Muy bien, nos vemos en el próximo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, hemos visitado la Cruz Loma de Chaupecalle, hay muchos amigos que, como decía don José López, vienen a visitar, a pedir las chasquitas, las guavitas, pero hay que hacerlo a las 3 curses, ¿no? Bueno, con esto, yo me despido, hasta llegar a la otra cruz de abajo. Saludos.